Venga sabroso, quinto flamor Vamos a la mano señores Dale bonito un pase Dale bonito un pase ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Vaya! ¡Venga escucha! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! Dale bonito! Vamos a aprender ¡Vadla! El Colano Dale, 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 dale Vamos a bailar, señores Esa noche con sonido gravito Es sabor, es sabor, es sabor, es sabor Esa noche que se escuche por mal Con los famosos Guajajos El Guajajos 60 Es otra de girasol Es otra de melorito para Chavis Tiene el famoso Estorio Samurai Es otra de cuasi El Poblano El Poblano Vamos a prender la vela Que la criada empieza Echa el agüita fácil Venga y se lo Venga y se lo Venga y se lo La cumbia más lucha Venga y se lo Venga y se lo El Poblano Vamos a prender la vela Que la criada empieza Olé, tené el dolor Olé, tené el dolor Olé, tené el dolor Que la negra mando es la que ya empieza a bailar Olé, tené el dolor Olé, tené el dolor Olé, tené el dolor El Poblano El que suena mamalón 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 Gracias.